Ay, toda motivación nace de un sueño, y todo sueño tiene un comienzo, aunque a veces en el camino hay obstáculos y tropiezos, seguimos caminando y aprendiendo, puede que alguno de ustedes se identifique con mi trayectoria, y entre derrotas y victorias, así comenzó mi historia. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? No, mijo, ando escribiendo una canción porque quiero ser rapero. Nada, ¿tú qué vas a saber? Tú eres bien, padre, tú eres nada más. Nada, no la vas a pelar mi falso, primero enséñate. A ver, ¿qué traes ahí? El último día voy a decir rapero, y van a conocer mi nombre. No, voy. Ay, piensan que perdemos el tiempo, pero yo sediento, y hoy en día mi pluma no para. ¿Qué me dicen del sufrimiento? Ese sentimiento, que le puso toda mi manada. Por eso me pierdo la fe, y andamos con sed, y mejor almas a nuestro rumbo. Ahora no me detendré, si ya fracasé. Caminamos con Dios rumbo al triunfo. Caminamos entre pintas y freestyler en la esquina, entre compas caídos y problemas con la familia, entre ropa tumbada y aquí no serás nada en la vida. Más sin embargo aquí sigo, bien firme en la movida. Nada, mijo, pues prósperas con mi familia, y me apoyan en esto. Quiero hacer una rola de todo eso de lo que me está pasando. No, carnal, pero sabes que aquí en la insignia se hacen las cosas a mi manera. No, mijo, pues yo voy a hacer mi cruz, boludo. No, carnal, que te vaya chido de todos los primos, nunca vamos a dejar de ser. No, carnal, que te vaya chido de todos los primos, nunca vamos a dejar de ser. Por la misma carretera y recuerdo que Dios mi madre me dijo que este camino no era fácil, pero yo sigo hasta que no pueda, que más me tome frágil, tuve que ser ágil y versátil en el tintero. Y decapitar las barras con este lápiz, aquí la vida no es fácil, la vi a ganas, pero no dinero. Así mi falso, se llegó la hora. Vamos a ver de qué está hecho, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver qué trae el 4E1M. Sí, nunca nos vamos a darle. Vamos a hacer las cosas bien. Vámonos. Gracias a Dios a mi gente y mi familia, hoy reconocen el esfuerzo de este tipo. Bendito sean esos 4E1M que aún caminan conmigo. Y tras desveladas y mucho sacrificio de todo mi equipo, permítanme presentarme. Yo soy falso LA y estos 4E1M y estos 4E1M son su motivo. Toda la banda con un nuevo, se ve el aire. Sí, soy el pecador. Dice, anda la bichaca. Soy el pecador y voy a ser un desfade. Y al que no le guste, me chingue a su madre. Soy el pecador y voy a ser un desfade. Y al que no le guste, me chingue a su madre. Buja en la lera, vino a darte café. Siempre agradecido de corazón con mi raza. Ya sabes mi tranza, el bata para el ente. Vaya la produce la lírica, tampoco su ambiente. Vamos a ir buscando sin olvidar a mi gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.